Hablemos, ahí está Daniela Torres. A ver, seamos honestos, sinceros, Celia, dame tu opinión. Ella me gustó. Pero siento que nos quedó corto, nos quedaron cortas ciertas cosas. Fíjate de que me gustaría que le quitaran el GDC a los muchachos ahí para que miren el error garrafal. Ah, el de Nigeria. Sí, o sea, todavía en concursos como Miss Universo, con la cantidad de años, se siguen viendo ese tipo de errores. A mí me parece una falta de respeto por ahí. Ahí está Nigeria. Me parece una falta de respeto, fíjate. Eso estuvo muy mal. Muy mal, muy mal, 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 mal. En cuanto a ella, en cuanto a ella, pues, vos sabes que... Yo el todo por el todo, es un concurso muy difícil, es un concurso de 80 y tantas mujeres. No está en mi top, te soy franca. No está en mi top. Lo siento mucho. Daniela, me encanta, es una mujer linda. Me cae súper bien, fíjate. Tiene una energía impresionante, pero sí, no la veo en el top de Miss Universo. Es que está terrible, está terrible la competencia. Mira, le tocó un año en el que mandaron, Dios mío, la escogieron con pinzas, Carlos. Son preciosísimas y Daniela es muy linda, es verdad. Pero sí, pues, hay otras que yo creo que la van a... ¿Sabes qué sentí? La sentí un poco como apagada en la presentación. En traje de noche me gustó, me gustó su rostro espectacular. El vestido me gustó, el vestido me gustó. Fernando Fuentes es anti el vestido de Daniela Torres. A mí me gustó. No, a mí me encantó. Sí. A mí me encantó. No me gustó el de la conga de la vez pasada. El de Fernando. Pero, Nicaragua, vamos, sí se puede. Todavía falta la entrevista personal y esta mujer es muy inteligente. Y podemos hacer la diferencia con las votaciones también. También, entrar a la página de Miss Nicaragua y votar por Daniela Torres.